Lo que pasó es que el pueblo mirandino está cansado, está decepcionado, está agotado de tantas excusas, de tantas mentiras por parte del gobernador Caprilo Erradosky, quien hoy pretende nuevamente imputarle al gobierno nacional o culpar al gobierno nacional de su propia incapacidad en el manejo del presupuesto. Y Fernando, el presupuesto de Miranda es el segundo presupuesto más alto que tiene la nación. Caprilo Erradosky, bueno, es el responsable del manejo de la hacienda pública y de la distribución de ese presupuesto. No es responsabilidad del gobierno nacional cómo él invierte o cómo él distribuye el presupuesto en el Estado. De manera que el tema que hoy tienen los trabajadores, que es muy grave en Miranda, es la falta de planificación por parte del gobernador, que en cuatro años no ha presentado un solo presupuesto para ser aprobado en el Consejo Legislativo. ha manejado muy libremente, muy irresponsablemente la 401, que es la partida del pago de los trabajadores, ha hecho traspaso a algo tan delicado y ha acumulado, ha hecho compromiso con los trabajadores que después no tiene cómo cumplirlo, porque por la falta de planificación el gobernador de Miranda no calculó la deuda con los docentes, que por ejemplo en el Estado Miranda y además dice que fue un error involuntario. Es como si aquí en el canal a ti te ofrecen un aumento de salario y luego el presidente del canal te dice ah, es que se me olvidó meterlo en el presupuesto y no te puedo pagar, Fernando. Vamos a ver cuándo te podemos pagar.